¡Buen día, niñas y niños! ¿Cómo están? Qué bueno que ya llegaron aquí a Aprende en Casa 3. Venimos de un descanso. Pero espero que todos vengan con toda la actitud para aprender y poner mucha atención en nuestras clases. Sí, ¿verdad? Bueno, para eso, en la clase del día de hoy, vamos a invitar a la maestra Evelyn. ¡Hola, maestra! Hola, Mariana, ¿cómo estás? Muy bien, nos saludamos con el corazón. Saludo con el corazón. Ahora sí. Díganos, ¿qué vamos a aprender el día de hoy en Formación Cívica y Ética? A mí también hoy me da mucho gusto estar con ustedes. Estoy muy contenta de estar de nueva cuenta. El día de hoy tendremos actividades que nos ayudarán a seguir aprendiendo. Hablaremos de las acciones que podemos hacer para cambiar situaciones injustas que observamos en nuestra vida cotidiana. Recuerden que en la clase anterior hablamos del tema de la justicia y la injusticia y su presencia en nuestra vida cotidiana. Sí, así es cierto. Recuerden que analizamos algunas situaciones injustas, ¿se acuerda, maestra? Así es. Como por ejemplo lo que pasaba Jacu, Pedro y Gaby. ¿Se acuerdan? La niña que vendía dulces y que no podía ir a la escuela. Así es. Pues el día de hoy vamos a seguir hablando de la justicia y vamos a proponer acciones para cambiar situaciones injustas que observamos en nuestra convivencia cotidiana. La clase de hoy se llama Participo con Propuestas en Favor de la Justicia. Es un tema muy importante y ¿sabe qué? Desafiante, maestra. Se necesita mucha voluntad, valentía, solidaridad y creatividad por parte de todas y todos. Así es, Mariana. También otros valores como la igualdad, la reciprocidad, el respeto. Bueno, para iniciar, ¿qué te parece si vamos a jugar Serpientes y Escaleras? ¡Sí! ¡Me encanta jugar! ¡Nos encanta jugar! En este juego, les voy a explicar un poco. Se lanzan los dados, el jugador avanza el número de casillas que indican los dados. Si en la casilla que te toca hay una escalera, subes. Pero si te toca una serpiente, ¿qué crees? ¡Bajas! Las escaleras te ayudan a llegar más rápido a la meta. La escalera corresponde a acciones positivas. Por eso, subes, como lo mencionabas. Y la serpiente a acciones negativas. Por eso, bajas. Vamos a iniciar. ¡Ay! ¡Uy! ¡Hola, hola! Ya estoy aquí con ustedes. ¡Hola, niñas y niños! Disculpen, pero es que vengo de ver cómo unas niñas y niños se burlaban de otra niña que hablaba otro idioma. ¡Ay! Y me dio mucho coraje. ¡Ay, hola, Gloria! ¡Hola, Gloria! ¡Hola! ¡Uy! Llegaste justo a tiempo, ¿eh? Para hablar de lo que viste y todo esto que te pasó. ¡Ah! Vamos a jugar serpientes y escaleras. ¡Ah! Pero, para observar, vamos a jugarlo, para observar situaciones de justicia e injusticia. ¡Ah! ¡Empieza tú! ¿Ah, sí? Sí. ¿Y va a haber dados de esos que salen volando que se llaman digitales? ¡Exactamente! ¡Ah! Pues me gusta mucho este juego. ¿Puedes tirar los dados por mí? ¡Claro que sí! ¿Estás lista? A ver, sóplale. Sí. Muy bien. Va. Una, dos, tres. ¡Ah! ¡Ah! ¡Cayó en el número tres! ¡Yay! ¡Oh! ¡A ver, vamos a ver! ¿Qué es lo que observamos en esa casilla, Gloria? ¡Mmm! Veo que es una niña junto a otra que se encuentra en silla de ruedas. ¡Las veo muy sonrientes! Pienso que se acaban de conocer. ¡Ah! ¡Y me tocó subir a la casilla número doce! ¡Uy! Ahí vemos a las niñas jugando juntas y se ven felices. ¿Qué piensan? ¿Esta es una situación justa o injusta? ¡Ah! ¿Tú qué crees? Yo creo justa. Sí, yo también. ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! Yo creo, maestra, que es una situación justa porque ambas niñas conviven sin hacer diferencias. Es decir, que se tratan con respeto e igualdad. ¡Sí! ¡Muy bien! Es tu turno, Mariana. Vamos a tirar los dados, ¿te parece? ¡Ahí les va! ¿Están listas? ¡Chóplele, chóplele! ¡Ja! ¡Muy bien! ¡Cuatro! A ver, vamos a ver qué tiene el cuatro. ¡Muy bien! Ahora, ¿qué es lo que observamos en esa casilla? A ver, observo a un niño que tiene una expresión de susto en la cara. ¡Ah! Se ve que derramó la leche. Y también me tocó escaleras que me llevan a la casilla 14. Ahí lo que veo es al papá y a su hijo limpiando juntos la leche derramada. ¡Ah! ¡Muy bien! Ahora, ¿qué piensas? ¿Esta es una situación injusta o justa? Pues yo pienso que fue una situación justa. Porque ambos compartieron el trabajo de limpiar la leche, que seguramente fue un accidente que se derramara. Y ambos se sintieron felices porque incluso esos momentos sirven para compartir. ¿Verdad, maestra? Así es. Ahora es mi turno. Voy a lanzar los dados. Y... ¡Venga, maestra! Ahora, me salió el número 5. ¡Cinco! A ver, vamos a ver qué hay ahí, maestra. Ahí podemos observar a un niño tirando la basura en el bote correspondiente. Y también me tocó escalera. Y me lleva a la casilla 9. Ahí observamos que ahora todas las personas están tirando la basura en el bote. Eso significa que, por ejemplo, por el ejemplo del niño, los demás aprendieron. ¿Qué piensan? ¿Esta es una situación justa o injusta? Ah, yo creo que es una situación justa. Porque a todas y todos nos corresponde realizar acciones para no generar basura, ¿estamos de acuerdo? Bueno, para tirarla en su lugar y así tener nuestros espacios limpios. Y eso es trabajo de todas y todos. Así es. Muy buena reflexión, Mariana. Vamos a continuar. Es tu turno, Gloria. Sí, sí, sí. Aviéntalos, Mariana. Súplele, súplele, súplele. Ahí les va, ahí les va. ¡Te salió tres! A ver, vamos a ver. A ver, yo lo que veo es a unos niños pegándole a la piñata, pero... Ay, también veo a una niña más pequeña que también quiere participar, pero yo creo que no la dejan. Tengo que bajar porque, porque está la colita de la serpiente y me lleva a la casilla dos, donde vemos a los mismos niños con todos los dulces y a la niña llorando. Gloria, ¿y qué piensas? ¿Esta es una situación justa o injusta? Es injusta, maestra, porque los niños mayores tienen ventaja y no le dan la oportunidad a las y a los pequeños para participar y eso no es justo. Tienes razón, es una situación injusta, por eso te tocó serpientes y bajas algunas casillas. Es tu turno. A ver. ¿Están listos allá en casa? Ahí les va, ahí les va, ahí les va. ¡Y esto! Cayó uno más uno. A ver, a ver, a ver. ¡Dos! Perfecto. Avanzo a la casilla dieciséis, vamos a ver. Ajá, ahí lo que observo es que hay un niño que está molestando a un perrito. Y también debo de bajar a la casilla seis. Ahí vemos al perrito ladrándole al niño, quien tiene una expresión de miedo en la cara. ¡Ay! Yo lo que veo es una situación injusta. El niño está maltratando al perrito, no tiene por qué hacerlo, debe respetarlo. ¡Es un ser vivo! Exacto. Tienes mucha razón, Gloria. Se trata de una situación injusta. Ahora, sigue mi turno. Tiene la... Ahora, cayó en el cuatro. Estaba en la casilla número nueve. Entonces, ahora, subo a la número diez, once, doce y trece. Perfecto. A ver, maestra, ¿qué observa ahí? Mmm, ahí observo a una niña y un niño burlándose de una compañera. Y también debo bajar a la casilla diez. Ahí observo a la niña de la que se estaba burlando llorando. Y la niña y el niño se burlaron. Ahora tienen una expresión de preocupación en el rostro. ¿Qué piensan? ¿Esta es una situación justa o injusta? ¡Ay! ¡Ay, no! Esta es una situación injust... Injustisisisísima. Todas y todos tenemos el derecho de ser respetados. La niña y el niño no están respetando a su compañera. Además, bueno, burlarse de otra persona es una forma de violencia. Y eso no es nada justo para la niña ni para cualquier persona. ¡Exactamente! Como unos niños y niñas que se estaban burlando de la niña que les conté. Pues no es justo. Creo que deben saber que eso no está bien. Porque afecta a la persona que debe ser respetada. Tienes mucha razón, Gloria. No está bien. No, no está bien. Y ¿sabe qué, maestra? Voy a ir a decirles que la tienen que respetar. Pero se los voy a decir como he aprendido aquí. De una forma... ¡Ay, tranquila! Sin enojarme. De verdad lo prometo. Bueno, no me tardo, maestra. Adiós, Mariana. Adiós, Gloria. Que te vaya bien. Sí, sí, muchas gracias. No me tardo. No, lo prometo. Muy bien. Ahora sí. Seguimos con el juego. Así es. Muy bien. Oya, ¿qué terminó? Pues el juego de serpientes escaleras nos sirvió para aprender más sobre situaciones justas e injustas de un modo muy divertido. Como dijimos, el día de hoy vamos a seguir hablando de las situaciones justas e injustas, pero también de las acciones que podemos realizar para cambiar esas situaciones injustas que desafortunadamente enfrentamos todos los días. ¡Ay, sí, maestra! Y excelente tema, ¿eh? Niñas y niños que nos ven y nos escuchan. ¿Sabían que ustedes pueden ayudar a cambiar las situaciones injustas? Es decir, hacer justicia. Así como Gloria lo hará al decirle a los niños que burlarse de otra niña no está bien. Para que exista justicia es necesario que todas las personas puedan ejercer sus derechos y cuenten con las mismas oportunidades. Por ejemplo, en el caso de las niñas y los niños, deben disfrutar del derecho a jugar. Ir a la escuela, tener salud y vivir con su familia, entre otros derechos. Vamos a escuchar el cuento La dictadura del león, de la autora María Alonso Santamaría. ¡Wow! ¡Una dictadura! ¡Muy bien! Hola, soy Eli Pineda y quiero invitarte a que hagamos un recorrido por la selva. Una selva que va a estar en tu imaginación, a raíz de esta historia que se llama La dictadura del león. Y es que en la selva, todos los animales acostumbran a ir a beber y a bañarse al río en una misma senda. Es un viaje corto y muy agradable que está lleno de grandes árboles que les dan sombra y cobijo para poder descansar tanto cuando va como cuando regresa. Pero, un día, el león cerró el paso a la senda que llevaba a todos los animales y, pues, todos se sintieron muy mal. ¿Por qué han cerrado la senda al río? ¿Qué se cree él? Dijeron las serpientes. ¡Oh! ¡Oh! ¡Y ahora tendremos que robar todo el bosque para ir a beber! Decían los elefantes. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¿Y cómo voy a llegar al camino con tanto peso? Esto lo decía una monita que traía en el lomo. Dos monitos cabrán. ¡Ay! La gacela, por su parte, empezó. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Yo tengo la pata rota! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡No podré llegar tan lejos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Te voy a morir de sed! ¡Ay! Bueno, pues, todos los animales fueron a protestarle al león. Pero el león les dijo, la cena no estará cerrada del todo, miren, cada día dejaré pasar a tres animalitos, ni uno más, les dijo. Ante la rotunda negativa del león, ellos hicieron una reunión en la selva, y a pesar de todo el malestar general que tenían, llegaron a un acuerdo. Se iban a turnar diariamente para pasar por la cena al río y darían prioridad a los más necesitados. Al otro día, pidió permiso para pasar la mona. En la entrada estaba un león vigilante que le contestó, ¡Oh, mañana será imposible! ¡Ya han pedido permiso unos leones! ¡Ay, pobre monita, pues se fue muy desilusionada! Al día siguiente quisieron entrar ahora dos elefantes, y este león vigilante le dijo, ¡Oh, no, 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 no! ¡Imposible! ¡Ya han pasado las leonas! Otro día fueron las serpientes las que quisieron pasar. ¡Oh, no puede ser! ¡Discúlpenos! ¡Es que el león se está dando un baño y no se le puede molestar! Bueno, ese día madrugó el hipopótamo para que ni un león se le adelantara, pero el león le dijo, ¡Tienen unos familiares de leones en camino! ¡Tendrá que ser otro día! Una tarde fue de excursión al río una familia de ocho tigres, y ante el asombro de todos, ¿qué creen que ocurrió? ¡Sí, los dejaron pasar por la senda! ¿Por qué creen? Pues porque eran amigos del león. Bebieron, se bañaron, estuvieron tomando el sol, comieron, reposaron a la sombra de los árboles, y salieron por el mismo camino al anochecer. ¿Cómo se puede tener tanta cara dura? ¡No! ¡No me lo puedo creer! Dijo la mona. ¡Yo ya me lo temía! Dijo la jirafa que hasta ese momento había estado calladita. ¡Yo me iré a quejar con la bacela! ¡Sí, sí, sí! ¡Yo te acompaño! Le dijo. Y todos fueron para poderse quejar con el león. Pero, ¿qué creen que obtuvo como respuesta? ¡Yo soy el rey de la selva y hago y deshago lo que me vienen ganas! ¡Es mi última palabra! Les dijo el dictador al tío. Desde ese día, la senda del río permaneció cerrada para siempre y para todos los animales, mientras los leones entraban y salían a su antojo. Pues para eso eran los leones, ¿no? ¡Qué colorín colorado esta historia! ¡Será el color! ¡Muchas gracias por contarnos ese cuento! Nos queda muy claro que el león está actuando injustamente porque es muy abusivo. Así es, Mariana. Y no está respetando el derecho de los otros animales. No respeta su derecho a la igualdad, a la libertad, a la vida. Porque si no beben agua, pues están afectando este derecho. Y varios más. ¡Ay, sí! ¡Qué injusto! Pero seguro que los animales van a dialogar y se van a organizar para terminar con esta situación tan injusta, ¿o no, maestra? Así es. Los animales pueden acabar con esta situación injusta. Este cuento, ¿sabe qué? Me hizo recordar una frase que dijo alguna vez Benito Juárez hace mucho tiempo. Seguramente por ahí en su casa sus papás se la saben o alguien por ahí. El respeto al derecho ajeno es la paz. Y es que si el león no respeta los derechos de los demás animales, seguramente no existirá paz. Efectivamente, si no reconocemos una situación injusta, debemos realizar alguna acción para terminar con ella. Claro, porque de esta manera, además de respetar los derechos de todos y de todas, podemos construir la paz. Lo que acabamos de aprender me recuerda a la siguiente frase que está en nuestro libro de texto de formación cívica y ética de primer año, en la página 90. Mire, maestro, ahí está, ahí la podemos ver. Dice, las propuestas en favor de la justicia permiten que pongas en práctica valores como la igualdad, la reciprocidad y el respeto en el salón de clases, la escuela y la casa. Para recordar el concepto de igualdad y respeto, vamos a ver el siguiente video. ¡Vamos! ¿Te has dado cuenta que tus compañeros, amigos e incluso tus hermanos o primos son diferentes a ti? Así es, todos somos únicos y valiosos y merecemos ser tratados con dignidad y respeto. En la escuela seguro te relacionas con niñas y niños que piensan y actúan diferente a ti. Al reconocer, valorar y respetar los intereses, habilidades y gustos de cada persona, convivimos mejor y en armonía. Tal vez te gusta jugar fútbol, andar en patines o prefieres armar rompecabezas con tus amigos. Las diferencias nos hacen especiales y siempre puedes aprender cosas de los demás. ¡Respeta y valora a cada uno como es! ¡Ay, muy bien! Alan y Nora nos recuerdan muy bien lo valioso de la diferencia, la igualdad y el respeto. Es que para Alan y Nora es muy importante ayudar a las niñas y niños para comprender en qué consisten estos valores, con la intención de que podamos actuar como ellos. Vamos a revisar lo que dice el libro de texto. En la página número 90, reciprocidad es la acción de corresponder de la misma forma. Es como trata a la otra persona como quieres que te trate o como quieres ser tratada. O no hagas lo que no quieres que te hagan, ¿cierto? Así es. Entonces, podemos decir que la igualdad, el respeto y la reciprocidad nos ayudan cuando pensamos en acciones y propuestas a favor de la justicia. Una propuesta consiste en las ideas creativas. ¿Qué servirán para cambiar de una situación injusta a una justa? Vamos a analizar tres situaciones. Vamos a ver si son justas o injustas. Y en caso de ser injustas, vamos a realizar algunas propuestas para cambiarlas. ¿Están de acuerdo? Sí, vamos a ver, vamos a ver. Y vamos a poner a prueba todo lo que hemos aprendido hasta ahora. Por supuesto. Para ello, vamos a ver la página 85 de nuestro libro. Ahí está, mire, maestra. Y en él vemos un ejemplo. Observamos a una niña que no se ve muy feliz. Y el texto dice, Miranda nació en El Salvador, pero ella y su familia se vinieron a vivir a México. Algunas niñas y niños de la escuela no la tratan bien debido a su apariencia y le dicen que se regrese a su país. Ay, no, maestra, eso es súper injusto. Pienso que, bueno, pienso que es una situación injusta, porque creo que eso no debería de sucederle a ninguna persona. Me imagino que Miranda ya está triste de haber dejado su casa, sus amigos, etcétera, y que además sus compañeros y compañeras la traten mal. No creo que sea justo. Claro, Miranda tiene derecho a ser respetada, sin importar su apariencia física, y no es justo que la traten mal, solo por tener otra cultura. Entonces, ¿qué propuesta se les ocurre para cambiar esa situación injusta? A ver... Yo creo que Miranda debe exigir que la respeten, y para eso puede acudir con la maestra o con algún maestro para que identifique junto con el grupo por qué están actuando de esa forma injusta, y no se vuelva a repetir. Y si Miranda tuviera amigas o amigos solidarios con ella que la apoyaran, pues su exigencia sería respetada. Muy bien, esto que le pasó a Miranda lo llamamos discriminación, que está prohibida en nuestro país y en todo el mundo. ¿Qué ustedes piensan en ser solidarias y solidarias con ella? Seguramente la haría sentir con más fuerza y apoyo para actuar y recibir un trato más justo. Ay, sí, 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 porque todos somos diferentes, pero tenemos los mismos derechos. Así es, Mariana. Ahora vamos a leer el siguiente ejemplo. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Ahora sí, vemos una imagen. A Fernanda le gusta el béisbol, pero sus compañeros de la escuela dijeron que por ser niña no podía entrar al equipo. ¡Ay! No, maestra. La verdad, yo pienso que es muy injusto. ¿Que sus compañeros no quieran que Fernanda entre al equipo solo por ser niña? ¡Ah! Así es. Todos los miembros del equipo deben poner en práctica la igualdad, la reciprocidad y el respeto, a fin de pensar de que niñas y niños todos son iguales. Sí, la propuesta es que los niños respeten el derecho que tiene Fernanda de jugar en ese equipo. Excelente, Mariana. Es una gran propuesta. Voy a leer lo que dice el tercer ejemplo. Vamos a ver. A ver, ahí está. Carlos usa silla de ruedas. La escuela a la que asiste no tiene rampas para que pueda trasladarse con mayor facilidad. ¿Qué propuestas podemos hacer respecto a esta situación? Definitivamente es una situación injusta. El hecho de que no haya rampas pone a Carlos en una situación de imposibilidad de poderse desplazar por toda su escuela. Y creo que el hecho de estar en silla de ruedas no debería de ser una limitación. ¿Qué propuestas se les ocurren? Este, a ver... A ver, creo que lo primero es que todas y todos en la escuela se den cuenta que es injusto que no haya rampas que faciliten la movilidad de Carlos. Y cualquier otra persona que lo requiera, ¿eh? Por ejemplo, personas mayores necesitan también una rampa y puede ser más fácil el acceso a la escuela. Me parece muy bien. Después, ¿qué harías, Mariana? Y después, avisaría, o avisarle entre todas y todos a la directora que debe de construirse una rampa. Así, toda la comunidad escolar podría participar y pueden lograr cambiar una situación injusta en una justa. Muy buenas soluciones. Entonces, continúo con el ejemplo número 4 del libro de texto que se encuentra en la página 85. A ver, vamos a ver. Ahí está. Ahora sí. A Samuel le prohibieron en su casa que jugara con muñecas y lavara los platos. Uy, maestra. Yo creo que es una situación de prejuicios o estereotipos. Recordemos que estereotipos se refiere a las cosas que pensamos que debe de hacer un hombre y una mujer, como en el caso de Fernanda. Ay, sí, ya sé, maestra. Y cada niña o niño debe de jugar a lo que le guste. Una propuesta sería respetar los gustos de todas las personas para que niñas y niños puedan jugar sin calificar si es juego de niñas o de niños. Excelentes propuestas, Mariana. Niñas y niños que nos ven y escuchan. Cualquier persona, podemos cambiar esta situación injusta o justa. Puede ocurrir cuando participas con otras personas para realizar alguna actividad. Dialogan y se dividen las tareas de manera equitativa. Miren, ahí dice, el libro de texto en la página 87 dice que equitativo o equitativa se refiere a repartir las tareas de una manera justa. En casa se reparten las tareas de manera equitativa y niñas y niños ayudan a recoger sus juguetes, atender su cama, mientras que los adultos se encargan de cocinar o hacer algún mandado en algún lugar lejano. Espero que las niñas y niños que nos ven y escuchan desde su casa también hayan pensado ideas creativas para cambiar una situación injusta o una justa. A una justa, claro. Es una tarea complicada, pero si lo hacemos día a día, podremos lograr que los cambios duren más, impacten a más personas. Ay, hola, ya regresé. Ay, qué creenme, fue muy bien. Hablé con las niñas y los niños que tenían que respetar el derecho de todas las niñas y niños a hablar cualquier idioma, a ser diferentes, a pensar distinto y entre ellas y ellos empezaron a dialogar y fue muy bueno. Dijeron que se habían equivocado y le ofrecieron una disculpa a la niña de la que se burlaron. ¡Gloria! Solucionaste una injusticia. La transformaste en justicia. ¡Felicidad, felicidad, Gloria! ¡Me dieron ganas de cantar! ¡Ah, sí, cantemos! En justicia hay que dar lo que es de cada cual. Si eres justo ya verás que contigo lo serán. Si se ponen unas normas a la hora de cenar, debes siempre obedecerlas, al igual que los demás. No le culpes a un amigo cuando hagas algo mal. Sé valiente y da la cara. Todos te perdonarán. ¡Bravo! ¡Bravo, Gloria! ¡Bravo, Gloria! ¡Qué bonito cantas y qué importante esa canción! Muchas gracias, Maestra Evelyn, por venir a darnos este tema tan importante. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Gloria. Y muchas gracias a los niños que también nos ven en casa. Muchas gracias y hasta luego, Gloria. ¡Hasta luego, Maestra! ¡Nos vemos! ¡Hasta luego! Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica en tu familia, en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con la asignatura de formación cívica y ética de primer grado. Pero no se vayan, porque continuamos con lengua materna de primer grado. Espero que hayan disfrutado el día de hoy tanto como nosotras. ¿Verdad? Así es. Y ahora sí, ¡hasta luego, niñas y niños! ¡Adiós! Si no tienes el libro de texto o necesitas el libro de texto, Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, ¡contáctanos! Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 5541-720413. ¡Cien líneas! También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.cep.gov.mx Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga, aprendencasa.cep.gov.mx